No me basta ya mi amor solo con verte Yo a tu cuerpo junto al mío Que se fundan como arroyos confluentes Que al juntarse los dos forman un solo río Olvidarte más difícil me sería Que apagar el infierno con la boca O que salga luna llena al mediodía O toda la agua de los mares vuelve roca Ando errante Si es tan lejos tú mi amor Como un barco que navega a la deriva Y en mi peso se me encoge el corazón Y hasta el alma me la siento estar cautiva Solo vivo vida mía pa' quererte Y el pellejo de mi cuerpo eso tira Me lo arranquen a pedazos y me den muerte Si tus labios están diciendo ahora mentiras Ya te tengo junto a mí Bendita suerte Y en mi peso un jardín ha florecido Y contigo nada temo Soy valiente Si el aliento de tu cuerpo es solo mío No me importa si es de noche o es de día Ni en la torre las campanas cuando toca Si eres carne de mi carne vida mía Y tus labios no se apartan de mi boca Ando errante Si es tan lejos tú mi amor Como un barco que navega a la deriva Y en mi peso se me encoge el corazón Y hasta el alma me la siento estar cautiva Solo vivo Vida mía pa' quererte Y el pellejo de mi cuerpo eso tira Me lo arranquen a pedazos y me den muerte Si mis labios están diciendo ahora mentiras Gracias por ver el video Gracias. Gracias.